y yo soy más de trabajar que de hablar pero hoy me veo en la obligación de decir algo aquí al lado es Bel alcalde y María Gaila, la delegada de Cultura y quiero darles las gracias porque ellos nos han devuelto poder sacar a las vidas en la calle y que vosotros queráis que la puedan cortar, como siempre la voy a llevar le pido a la Virgen que oquees y que os ilumine en vuestro día a día que no debe ser fácil, que la Virgen ha pasado igual por siempre y a vosotros os cuidáis ahí abajo hermano ¡Vuelto! ¡Vive! ¡Escuchadme! va a tocar el martillo el alcalde José María Bellini la levanta por él, por su gente como dirigente para que nos ayuden y para que la Virgen lo ayude y seguro estoy que cuando toque el martillo vamos a tener un pastoreño más la pulsa divina vamos a moverlos todos por igual, ¡valientes! ¡Cae! 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 ¡Cae!